Guadalupe Esparza en esta cuestión podríamos decir de que fue identificado como Andrés Godoy. Él tiene 50 años. Yo, es lo que yo le quiero ver. ¿Qué pasó? Ah, es lo que yo le quiero ver. Y está complicado. Ah, está grave. Está complicado. ¿Qué le pasó a él? Bueno, pasa que estaban entre todos tomando una ronda de tragos dentro de esta vivienda. Pero presten atención porque ella relató que fue lo que ocurrió. Y se denomina la diversión. No tienes corazón. No tienes poca menos. Y hago peces ayer. Entonces, no te gustan. Oye, oye, oye. Pero yo no hay problema. Pero aquí hay que la mitad. Oye, como ya hay que ir ahí. Ya, a veces hay lo que hay. Oye, el primer es rico a él. ¿Pero rico, rico paraommes y ño, 10 y na la vez? Rico para país. ¿En la entre 3? Entre 3. ¿Pero tengo hógarme? Sí, hógarme. Pero tranquilo. Antes ve, creo que hay que ir ahí. ¿Mos tiempos? ¿Pero de 11 años más? La pesa? No, pero era muy tente, la pepe no jugaba. Era muy tente. Si. Pero ese problema, se llevó a la justicia para la dictadura de la defensa, que hay algo... Bueno, esta no me... Esa fue una discusión, yo discutí, hija. Pero yo discutí primero los años 10 de día. No tenemos cogen a ver. Si. O pepe, el celoso, pues. O más... 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 Bien, quien habla es Paula Martínez. Ella tiene 25 años de edad. Hace 11 años que conoció a este señor, identificado como Andrés Godoy de 50. Y atención, si ella tiene 25 ahora, hace 11 años, tenía apenas 14. De una figura luego medio complicada, ¿verdad? Sí. No. Ella 14, él 40. Densa la historia, ¿eh? Muy densa. Es muy densa. Tuvo hijos con este señor, ella, y el hombre le exige de que vivan con su otra pareja, que en este caso es Celina Jara de González. Con quien tenía una criatura también, ¿no? Tenía varias criaturas también. O sea, que... Digamos, al menos a taller. Exactamente. ¿Y cuál fue el problema? De que estaban en una ronda de tragos a la cara ahí y celoso. Dice, ¿entendé? Que era otro barrión del que le siente a nadie decía. Ah, no. Mientras que él tiene... Bueno, no, no. Pero le dijo a ella. A ella le dijo. Ay, ella se enojó y ahí le... Y celoso y Tereí incluso quiso pegarle, dice. Qué barba. Y ella estaba de espaldas piscando verduras. Le estaba cocinando al tipo. Sí. Y él le estaba encrespando, le estaba tratando de todo lo peor. No, después dice... Oye, te voy a ir a que se déjese. Pero le aceptó en el corazón, ¿verdad? Ah, sí. Y está grave. Terminó con esta herida, así que ocurrió un curu guatú, y es algo que llama la atención realmente. Pero yo conozco a muchos que tienen dos mujeres. O tres también. Sí. En diferentes casos. Claro, y son relaciones abiertas seguramente, ¿verdad? No, pero en este caso, él fue un poco más allá y le quería tener... ...de hecho que tenía ambas bajo el mismo techo. Sí. Les tiene a ambas hasta... Y no tiene una ascendencia árabe, no es cultural en él. Tampoco es indígena, porque viste que los indígenas también, así como que las naciones étnicas, algunas culturas permiten. Sí, señor. No, él es paraguayo de pura cepa. Y de esta forma, él ha... Se encuentra grave. De hecho, el informe policial habla de una herida cortante en el pecho, lado derecho, y él fue llevado por vecinos. Y de esta forma, incluso se habla de una... Y de la otra mujer, ¿qué pasó? Y vamos a ver a la otra señora, Celina Jara de González, que estaba acompañando a don Andrés Godoy. O sea, esta no es la mamá de la chica, o sea, que es otra, es la segunda pareja. Ella es la esposa TETE. ¿Eh? Ella es la esposa TETE de don Andrés. Ella es la titular, y después llegó la otra. Y después le conoció a don Andrés a Paula. O sea, que con esta señora lo que tiene, tres entonces. Sí, señor. Ah, y con la que está presa, una. 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 Exactamente. Y le dijo... Le decía el señor Andrés. Pero esta no doña Rufina, le parece mucho, no es. No, no, no. No pregunto. Y es una situación, reitero, complicada, porque ronda de tragos de por medio. Sí. O sea, de violencia. Y preocupa bastante que la señora que dice que actuó en defensa propia, a los 14 años, ya fue sacada de su casa para convivir con una persona mucho... Una persona adulta. Ahora, lo que no entiendo bien, ¿hace cuánto tiempo conviven así los tres? Juntos. Meses, yo tengo entendido. Meses. Pero ellos, ella, en este caso la detenía, ya conoce a su pareja hace 11 años. Ah, ya. Perfecto. Y la exigencia de la vida, todos juntos bajo el mismo techo...